¿Qué es el reclamo que hacemos todos los funcionarios y los ciudadanos? Que nosotros no podemos intervenir, que supuestamente tiene que ver la justicia, sino además que esos bienes vinculados, insisto, a estos graves delitos sean recuperados para la gente. Yo creo que es una demanda social que nosotros nos hacemos cargo, estamos muy agradecidos al juzgado federal, que en realidad es el protagonista de este hecho. Me parece que con toda atención el juzgado federal de San Rafael, el doctor Poquitén Dolas, dice que lo tenga en tenencia los medios públicos, porque en definitiva es que lo tenga en tenencia el conjunto de la gente. ¿Para qué? Nosotros sabemos que ya hemos venido una inspección técnica, que este móvil satelital, que ha sido parcialmente desmantelado, que no está en las condiciones que debería estar. Ahora va a Buenos Aires para rehabilitarlo, ponerlo en funcionamiento. Y al mismo tiempo después, con todas las enormes actividades que estamos desarrollando aquí en San Rafael, en Mendoza, en general, en el interior del país, con los medios públicos, poder ponerlo al servicio de la gente. Bueno, estos son bienes directamente vinculados al lavado. El lavado y la evasión son dos delitos muy graves, y que el lavado de dinero, y que además puede tener diversos orígenes. Usted sabe que yo no puedo adentrar en la causa, ni sería mi responsabilidad, que es la responsabilidad del juzgado, pero que puede tener los orígenes más sucios de lo que significa el movimiento de plata en la Argentina y en el mundo. Esto es muy, muy importante la decisión que se toma, que mientras tanto se incauta y se le da en tenencia a los medios públicos.